Vamos a salir bien, muy bien, gracias, tita, es la última vez que te vemos en ti, en tu casa. De aquí te vas ya, hacia última morada. Hoy, al contrario de sentirnos tristes, nos sentimos alegres por tu descanso. Sabemos que donde tú vayas, va a estar mucho mejor de donde estás de aquí. Ya no sufres, ahora gozas de la presencia de Dios, ahora tú también estás en un lugar bendito. Donde tú estés, simplemente fuiste abriendo las puertas y nos estás preparando el camino para los que vamos todavía. Todos vamos hacia el mismo lugar y si Dios lo permite, estaremos de ahí en la eternidad junto a ti, disfrutando de la presencia maravillosa del Padre Celestial que es Dios. Por eso vamos a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creemos en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, que nos ayuntó por el poder de concedida. Fue sacrificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, a que se ha tido el sucesor dentro de los muertos. Descendió a los infiernos, a que se ha tido el sucesor dentro de la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de mi vida, los amigos de los muertos. Creemos en Cristo Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la Comunidad de los Santos, con el perdón de los pecados y la vida en el centro. Amén. Que todo lo que hagamos en el trayecto de este camino hacia llegar a la Iglesia, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, que nos acompañen hacia la Iglesia. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante los niños con las flores! ¡Adelante los niños con las flores! ¡Adelante los niños con las flores! ¡Ya! 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 ¡Vean! ¡Que pongan las manos! ¡Vean! 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 ¡Hola! ¡Vean! ¡Hola! ¡Ay, ahora tenemos que ir! ¡Gracias! 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 Que Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos llene a la vida eterna. Amén. 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 Amén.